El gobernador Andrés Granier Melo y el alcalde de Nacajuca, Marco Antonio Leiva Leiva, encabezaron la ceremonia de colocación de la primera piedra y la devalación de la placa conmemorativa de lo que será el Cine Plaza Nacajuca, importante proyecto privado encabezado por el empresario tabasqueño Carlos Cabal Peniche y Ramón Cerrocano, director del grupo Cine Rey. La obra de inversión privada tendrá un costo de 30 millones de pesos y generará más de 100 empleos permanentes, así lo detalló durante su intervención el empresario Ramón Cerrocano. Y es un proyecto hermoso, en el primer nivel habrá una tienda de conveniencia, habrá locales comerciales, estacionamiento, en el segundo piso existirán 20 locales comerciales, en el tercero habrá un conjunto de salas cinematográficas y por primera vez a nivel nacional una sola sala estará dedicada exclusivamente para el cine mexicano. Es un proyecto que está siendo abanderado por el Instituto Mexicano de Cinematografía y por el Fondo para el Desarrollo de Proyectos Cinematográficos. Estamos haciendo historia con esta sala y se está haciendo aquí en Nacajuca, aquí en Tabasco. Al hacer uso de la palabra, el alcalde Marco Antonio Leiva Leiva señaló que Cine Plaza Nacajuca es una de las tres inversiones privadas que se tienen contempladas para ese municipio durante la actual administración. Yo estoy seguro que estos tres proyectos de inversión privada traerán mucha vida para Nacajuca, traerán mucho empleo y el empleo obviamente que significa la seguridad de un salario para las familias y cuando las familias tienen la seguridad de un salario afortunadamente hay tranquilidad y hay paz. En su intervención, el gobernador Andrés Granier Melo, al tiempo de señalar que la transformación económica de Tabasco se impulsa desde los municipios, destacó que ante el crecimiento que ha registrado Nacajuca, de 2009 a la fecha se le ha inyectado cerca de 130 millones de pesos, además de las inversiones privadas logradas durante la actual administración municipal. Desde el inicio de nuestro gobierno Nacajuca ha captado inversión privada por 160 millones de pesos a los que se suman estos 30 millones de este Cineplaza. De la misma manera, con recursos del Fondo Empresarial Tabasco se han destinado a Nacajuca poco más de 15 millones de pesos en financiamientos para 1.583 micro, pequeñas y medianas empresas. No puede ser de otra forma, amigos, cuando Nacajuca registra actualmente el mayor crecimiento promedio anual de su población, con un porcentaje de 3.55 y esto ha sido sostenido en los últimos 10 años. El jefe del Ejecutivo Estatal anunció que próximamente arribarán a Nacajuca alrededor de 4.000 nuevos habitantes que se instalarán en el fraccionamiento Pomoca, por lo que se seguirá invirtiendo en este municipio en materia de infraestructura y de transporte, así como en salud, educación y agua potable. Informo para Radio Fórmula Tabasco, Isidro Gómez de la Cruz. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso. Grupo Presente Multimedios. Grupo Presente. coorden 40 limpi de grados en una不要 en un acrony준. Gracias.